¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Adiós! 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 ¿Ya lo van a empezar? ¡Ya está en el vivo! ¡Adiós! 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 La lazava es aprovechar Bubblegumia equipmentpistos y otra Nazi y otraantu aceleración del Design y otra Carnegie y otra y otra Y no ha podido olvidarte 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 La Banda de Guerra Santa Mónica Que hoy viene a hacer también Su actuación Participar Darle lustro a esta Sobre todo a esta marcha Del desfile del 20 de noviembre Estamos en un mes muy, muy especial Porque estamos conmemorando La fecha de la revolución El inicio De la revolución mexicana En 1920 Ya hace 1910, perdón Un 20 de noviembre Se levantan el alma Para poder derrotar A Portillo Díaz En esta ocasión Tenemos pues La Banda de Guerra La Banda de Guerra Santa Mónica Que viene por aquí A Y por supuesto Viene también en este momento El Presidente Municipal Con toda la gente Con los regidores Con los funcionarios Con todos ellos Que en este instante Encabezan El desfile de la revolución Por aquí Vimos pasar a Esta melita que viene también Acompañando a la banda Bueno pues ahora sí Vemos Nada menos que La escolta Y aquí tenemos a Elementos de la Dirección De Seguridad Pública Que están En este momento Portando nuestra Enseña Nacional La escolta Que nos permite Encabezar este desfile Y saber que nuestro Lávaro Patrio Encabeza este contingente Este desfile Del 20 de noviembre Y aquí tenemos ya Elementos de El cabildo Del Gobierno Municipal De La Barca Encabeza El Presidente Municipal Ciudadano Ricardo Hernández De Serra Su señor esposa La señora Erika María García Villanueva Por supuesto Agradecemos A los regidores Que vienen aquí Acompañando Al Presidente Municipal Alcanzamos a observar Aquí Nada menos que Al Secretario General Licenciado Antonio Iñiguez Uno A los regidores Nada menos que A Carmelita Pantoja Vaca Se encuentra también En este contingente El licenciado Juan Francisco García Vélez La licenciada Cecilia Maciel Navarro Y tenemos también Nada menos que Al profesor Juan Manuel López Villanueva Nos da muchísimo gusto Saber que Hoy también Se encuentra El ciudadano Alfredo Venezuela Quien es también Parte del cuerpo De regidores Todos ellos Están en este momento Ya En este Al pie De este estrado Y sobre todo Que habremos de dar Continuidad A este contingente A todos los funcionarios A los jefes Directores A todo el personal Del gobierno municipal En este terreno Que se encuentra también Haciendo acto de presencia En un acontecimiento especial El desfile del 20 de noviembre La fecha en que se inicia Una lucha revolucionaria Social Cultural Que viene a cambiar El orden Y sobre todo Viene a poner las bases De nuestro gobierno Con diferentes Hechos históricos Que hoy Recordamos Agradecemos pues La presencia Y el paso De este contingente Que representa El gobierno municipal De la barca Vamos a continuar Describiendo A cada uno De los contingentes Que nos hacen El favor De hacer Más lucido Este desfile Un desfile Que conmemoramos En todo el país Y no es La excepción Aquí en El gobierno municipal De la barca Que ha organizado A través de la Jefatura De la educación Este Magno Desfile Que nos presenta Una Sobre todo Una secuencia De participación De centros Escolares Que vienen No únicamente A participar Algunos de ellos Han preparado Algunas tablas Rítmicas Algunos números Muy especiales Porque hay que recordar Que este desfile También presenta El aspecto Deportivo Bueno pues Estamos Venimos El primer contingente Ya Salta a nuestra vista La reina De la tercera edad Viene pues También Los Adultos Mayores De El El Tif Presente Con todos Sus adultos Mayores Yo les llamo Los Adultos Los jóvenes De la Juventud Acomunada Hermosas Estas Adelitas Gracias Gracias por su participación Y su presencia Esto es El contingente Más activo Del Tif Les enviamos Un saludo Y les aplaudimos Con más ganas A estas adelitas Como no recordar este movimiento Que Podemos Mencionar Que Fue un suceso Social Y político En el siglo XX Las causas Que lo originaron Este movimiento Fue El Arcazgo Que tenía ya El pueblo Después de tantos años Que Porfirio Díaz Estaba en el poder Otra de las causas Fue La nula Libertad de expresión La explotación De los trabajadores El despojo De las tierras A los campesinos Que poco a poco Los hacendados Empezaban a adueñarse Todos estos hechos Dieron El motivo suficiente Para que un día Como hoy Un 20 de noviembre De 1910 Y nos marca la hora A las 6 de la tarde Se levantó en armas El pueblo de México Encabezados por Francisco I. Madero Que Francisco I. Madero Fue quien enfrentó Políticamente En una campaña electoral Y donde triunfó Francisco I. Madero Pero Desgraciadamente Porfirio Díaz No reconoció Este triunfo Esto causó No únicamente El que Díaz Continuara en el poder Sino que Francisco I. Madero Ya siendo Presidente Elegido por el pueblo Haya sido encarcelado Finalmente Madero Cuando lo liberaron Salió del país Y se fue Hasta Texas Ya en Texas Promulgó El plan de San Luis Que ya sentaba Las bases De nuestra Constitución Mexicana Por eso Hoy El gobierno Municipal De la barca Jalisco Se encuentra En este estrado Se encuentran Los funcionarios Principalmente Los regidores Que hacen presencia Y estarán recibiendo Uno a uno Cada uno De los contingentes Que Hoy Participan En un desfile Conmemorativo A la revolución Mexicana De 1910 Hoy Afortunadamente Gozamos De Más Prerrogativas De más libertades De derechos Que se han logrado A través De todo este tiempo Pero seguiremos Luchando Seguramente El pueblo Habrá de continuar Con esta Lucha Por conseguir El bienestar La libertad La paz Y muchos derechos Que las familias Y que el pueblo Necesitan Estamos en espera Del primer contingente Y seguramente Que Todos Habremos De Sobre todo De disfrutar De la presencia De este numeroso Contingente Donde diversas Diversas Escuelas Han participado Y Estaremos Esperando El primer contingente Que seguramente Será La escuela Velázquez Morán La Escuela secundaria Vamos a A ver Que lo que nos Presenta Pues sobre todo Un contingente Numeroso Y el motivo Será Revolucionario Seguramente Damos a todos Ustedes La más cordial Bienvenida A nombre Del gobierno Municipal Que encabeza El ciudadano Ricardo Hernández Becerra Quien Ha Este Preparado Este festival A través de la Departura de Educación Y que hoy Estamos todos Nosotros Pues Disfrutando Un evento Que está siendo Televisado Que está siendo Recogido Por La dirección De 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 Comunicación Social Y a Otras Personas Y a Otros Grupos Que estarán Recogiendo Imágenes En este Momento Pues Todos Nosotros Habremos También De Disfrutar De un Desfile Conmemorativo A la Revolución Mexicana De un En este show se reunieron diversos líderes que se unieron a esta causa como que se unieron a esta causa. Hay muchos, pero de los más importantes son ellos. Este grupo líderes, algunos en el norte, otros en el centro, todos ellos dieron su vida por lograr lo que hoy disfrutamos, libertades, una constitución, la constitución de 1911 que es nuestra carta mágica. Los objetivos de esta lucha fue que por la paz tiene que exigir los derechos justos y se declaran en el pueblo, en su propio sentido, en el voto, que sea únicamente el que decidan las personas, el pueblo y que no habría reelección. Por lo tanto, en esta ocasión y a través del feminismo, por fin o menos, hace el país. Hace el país en busca de los acontecimientos que llevamos a Francia. Ese motivo también hizo, o es hecho, de posibilidad de que Francisco I. Madero regresara de década a México y ocupara el cargo de presidente municipal de presidente de París, ya efectivamente con su triunfo ya rechazado. Les comentaba que el Guillermo Zapata, el Guillermo Zapata, el Guillermo Zapata de la zona sur, Francisco Villa, Mano Aroberón, Pascal Orozco, en el norte, y el sueldo, los que mantuvieron esta lucha. Por fin o ya finalmente renuncia en un año, en mayo de 1911, es una fecha que Francisco I. Madero logra precisamente a través de este movimiento y de esta lucha revolucionaria. Francisco I. Madero asumió el poder en febrero de 1913. Francisco I. Madero asumió el poder en febrero de 1913. Francisco I. Madero asumió el poder en febrero de 1913. Francisco I. Madero asumió el poder en febrero de 1913. Francisco I. Madero asumió el poder en febrero de 1913. Francisco I. Madero asumió el poder en febrero de 1913. Francisco I. Madero asumió el poder en febrero de 1913. Francisco I. Madero asumió el poder en febrero de 1913. Francisco I. Madero asumió el poder en febrero de 1913. Francisco I. Madero asumió el poder en febrero de 1913. ¡Suscríbete! 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 participante. Bueno, pues, ya una vez aclarado por aquí, nos comentan que estos jóvenes son alumnos de la escuela, de nuestra escuela regional, la escuela preparatoria regional de Abarca, por lo tanto, agradecemos mucho, ahora sí, los tenemos identificados, gracias por su participación y por esta valla humana que está al pendiente de que todo transcurra en orden, que estemos disfrutando bien de este desfile. Ya empieza por aquí a avanzar este contingente primer grupo, que es la escuela secundaria con la escuela secundaria. Gracias. 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 señor de Corona. Bueno, pues, tenemos varias personalidades que hoy nos acompañan y que seguramente ellos también están al pendiente de poder ver, porque ellos vienen al frente del desfile y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo detrás de ellos o lo que viene. Es importante, además reconocer el esfuerzo que hacen los alumnos, las escuelas, por preparar sus contingentes para esta fecha específicamente. Una labor que se coordina a través de la arquitectura de educación y los directores, las inspecciones escolares que hacen posible la coordinación y la participación de todos estos centros escolares. Estamos solamente pues, espera de que llegue el primer contingente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! a punto de recibir el primer contingente y estamos viendo precisamente la escuela secundaria de las que es moral es momento deportivo perfecto, entonces que bueno que me corrigen porque lo tengo ya montado en esa lista como el primer contingente es momento deportivo que viene aquí escuela municipal de boxeo, ya nos cambiaron de orden ¿verdad? correcto, entonces todo este contingente me están diciendo que es de el gobierno municipal hola, buenas tardes disculpe, la gente que está de este lado del micrófono requiere que se ponga a la entrada de la línea amarilla quiero que están de enfrente que están de los que son los alumnos de protección civil por favor quiero de protección civil muchas gracias bueno, para mantener este orden ahora si, iniciamos con esta demostración de esta escuela de boxeo nos próximos es as entonces ahora bueno Los grupos de amores aquí los tenemos en acción con los ejercicios que deben de estar aprendiendo a través de los maestros y los entrenadores. Esa es la escuela de boxeo del gobierno municipal, por lo tanto, viene encabezando este destino. Desde pequeños empiezan a practicar su deporte favorito y esto es una muy buena señal porque el deporte es salud, el deporte es vigor. Vienen ahora los clubes deportivos también del gobierno municipal que están aquí en este momento. Bueno, pues tenemos aquí este club deportivo donde vemos a los jóvenes futbolistas. Sabemos que en la barca hay un semillero de jóvenes que tienen talento, estos jovencitos también van por ese camino. A través de la enseñanza, a través de la práctica, la disciplina, estos jóvenes habrán de adquirir la dignidad necesaria con el talento que tienen. A través de la práctica, la disciplina, estos jóvenes habrán de adquirir la dignidad necesaria con el talento que tienen. Hoy, precisamente, estamos iniciando con la inauguración de la Copa Mundial, ¿verdad? Estamos hoy celebrando en este rique de la rique, el acontecimiento de la revolución, pero pues también estamos también en este momento a través de los medios de comunicación que ya están allá en Catar, siendo testigos de este hecho que se celebra cada cuatro años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahora sí, veremos, si no me equivoco, la Escuela Manuel Velázquez Morán. ¿Todo bien contingente? Bueno, entonces, es que no alcanzamos a ver aquí, no alcanzamos a ver, por lo tanto, bueno, pues, una disculpa, viene contingente todavía de este gobierno municipal. Habremos, pues, de recibir. Escuela de Básquetbol Municipal. Estos datos no los tenemos aquí anotados, pero les agradecemos mucho, eh. Escuela de Básquetbol Municipal. Bueno, pues, haremos aquí a esos jóvenes a punto ya de iniciar con su actuación, con sus números que tienen preparados, y vamos a disfrutarlos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sé cómo era? ¿Qué mejor que los bravos, con el propio rey? ¡Gracias! 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 Muy bien, esta actuación hermosa, muchos jovencitos que están practicando el básquetbol a través de la quemadura de educación, por lo tanto, vaya nuestro reconocimiento y el aplauso fuerte de todos nosotros para estos chiquitines. ¡Gracias por ver el video! 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 aquí a un ladito de este estrado para poder entregarle un reconocimiento a su escuela el reconocimiento dice así el gobierno municipal de la barca Jalisco a través de la cultura de educación otorga el siguiente reconocimiento a la escuela secundaria y aquí en este caso a la escuela Velázquez Moral Manuel Velázquez Moral ¡Más segundo aplauso! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vamos ahora a esperar el siguiente contingente que seguramente estará a unos pasos de poder estar aquí con nosotros y hemos visto el trabajo de estos primeros grupos. que nos han presentado la verdad digno de admirarse estos ejercicios que nos llenan de emoción, de entusiasmo y hacen más alegre este desvile de la revolución militar. ¡Chao! 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 Ya hemos visto por aquí pasar a la escuela de boxeo, el club deportivo de fútbol, la escuela de básquetbol de la Barca y la escuela Manuel Velázquez Morán, quien acaba de hacer su actuación. Pero viene ahora otra escuela de mucho prestigio, la escuela secundaria Arturo Rosenbluth, que pronto estará aquí con nosotros para poder presentarnos los números que han preparado y que siempre en este desfile se destaca la participación de los jóvenes de las diferentes escuelas que vienen a participar. El desfile de la Revolución Mexicana, que representa un hecho histórico reconocido en el mundo México, se hace presente precisamente después de esta lucha interna, de esta lucha que deja precisamente acontecimientos relevantes como el Plan de San Luis, el hecho de poder tener ya nuestra Constitución de 1917. Entonces, a través de todo este tiempo y en este movimiento, es digno de admirar y de poder reconocer de recordar a los héroes, a los cabudillos, los líderes que estuvieron presentes en este acontecimiento que inició un 20 de noviembre de 1910. Encabezado, de nuevo, por Francisco I. Madero, quien después de haber triunfado en unas elecciones, le niegan el poder llegar a la presidencia en ese, pues, sobre todo, ese largo periodo que ocupó Porfirio Díaz. El no querer reconocer ese triunfo por la vía del voto, pues, sacudió al pueblo de letarjo y empezaron los movimientos a hacerse presentes en todo el país y a causar esta revolución que vino como una consecuencia de todos estos movimientos y de estos hechos históricos a replantear el futuro de un país como nuestro México. Hoy recordamos a figuras como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, como Venustiano Carranza, ya lo decía, Francisco I. Madero, Pancho Villa, todos ellos fueron parte de este acontecimiento. Hoy lo celebramos con este desfile. Las autoridades municipales presentes en este estrado, encabezados por, nuestro presidente municipal, el ciudadano Ricardo Hernández de Serra. Hoy estamos en este momento siendo testigos de este acontecimiento, el desfile de nuestra revolución mexicana. Y ya se alcanza a escuchar la banda de guerra de la escuela secundaria Arturo Rosenblum, ubicada ahí en la colonia, es la colonia Roma Bonita. Una escuela que a través del tiempo ha ido creciendo en cuanto al número de alumnos y desde luego a la estructura, a la edificación de más aulas para poder atender la demanda de los estudiantes que cada día son más los jóvenes que se quieren preparar y que quieren educarse. Agradecemos nuevamente la intervención de los alumnos de la escuela preparatoria regional, que son los encargados de mantener el libre tránsito y actuación de los contingentes que llegan a esta calle, a este portal ubicado en el lado sur de nuestra plaza principal. Exactamente fuera de nuestro centro regional cultural la moreña, la antigua casa de don Francisco Velarde de la Mora, más conocido como el Burro de Oro. Y aquí estamos en espera del arribo de todos los contingentes que han sido convocados y que han querido participar en este desfile, este magno desfile, pues tiene una característica especial, no solamente es desfilar, sino presentar también algunos ejercicios, algunas muestras deportivas, que pues hacen más lucido este desfile. Los tambores de esta banda de guerra, ya los escuchamos más cerca. ¡Gracias! 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 pues aquí tenemos ahora sí la escuela Arturo Rosenblut le pedimos encarecidamente de favor al profesor Marco Antonio director de esta escuela que cabía en hacerse presente aquí al pie de este estado para que les he entregado un reconocimiento un reconocimiento a su escuela a su plantel educativo que hoy participa en este desfile profesor Marco Antonio su presencia por favor en manos de presidente municipal es entregado este reconocimiento que a través del gobierno municipal de la barca a través de la agricultura de educación otorga el reconocimiento con su valiosa participación en el desfile del día 20 de septiembre firma presidente municipal ciudadano Ricardo y es entregado en este momento a nuestro Marco Antonio un saludo de la ciudad en el desfile y es el año parte de la ciudad y es el año un saludo a su lugar y es el año que se ha ganado a su lugar ¡Gracias! 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 Pues tenemos aquí otro contingente. ¡Gracias! 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 Es también de la secundaria número 2 o la secundaria Puro Rosendud. Se preparan también para el desarrollo de su actuación. ¡Gracias! Pegate. ¡People. ¡P вполне! A mistaken del framework. Ya queda la corriente y aceitación. Creo que en este moving現cial están como si tenemos lo que trapo y roto. Tienes el nocный переход y conforsión en otro pantal stromando. Intentar del Comspersión Colombustal, una copia profética u interesas, ¡Gracias! 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 ... Vengan ese aplauso fuerte un aplauso muy merecido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oro, oro, 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 oro! ¡Más a los bravos! ¡Ya! ¡Oro, oro, 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 oro! Desfile del 20 de noviembre Ahora pues tenemos otro contingente pero de la escuela secundaria Arturo Rosenblum Por aquí contemplamos a estas chicas, estas jovencitas Que seguramente habrán también de hacer algún ejercicio en este momento Frente a nuestras autoridades municipales ¡Suscríbete al canal! pues continuamos continuamos con esta actuación ahora que vemos pues aquí tienen ustedes otro ejercicio finalizando con una actuación extraordinaria estos jóvenes de la escuela secundaria Arturo Rosenthal ¡Suscríbete! 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 Gracias. Y ahora tenemos una sección que siempre presenta la escuela secundaria Arturo Rosenblum y es los personajes de la revolución caracterizándose los alumnos con todo este movimiento revolucionario que lo presentan siempre con un humor. Y una alegría que aquí ustedes pueden, desde luego, disfrutar también. Muy bien estos trajes, muy bien este contingente luciendo mucho en este desfile del 20 de noviembre. Los cañones, ahí tenemos a los revolucionarios, a los huartistas también. Bueno pues, todo esto en una actuación, la verdad, muy, muy especial. Pues la revolución, la revolución como debe de ser, este, con todo este contingente. Carabinas, rifles, este, de todo lo que se podía y por qué no también de cañones, verdad, que, pues, se utilizaron en este tiempo. La revolución de 1910, hoy la estamos recordando en este año 2022. Hacien 12 años y 12 años. Pues ahí tenemos a los revolucionarios Ya cayeron algunos Y ahí viene la camilla El perro también está ayudando aquí Y ahora sí, vámonos ¿Qué pasó? Es una verdadera actuación Los alumnos de la escuela Arturo Rosenblut Que sí se merecen un fuerte aplauso ¡Venga ese aplauso! Ya rescataron a uno Pues ahí tenemos a las soldaderas Las avenidas En una que también tuvieron pues su actuación Y la participación de toda esta gente Y vienen otra vez los camilleros para llevarse a este hombre Y ya sabe que igual, pues de tochānarte de perder Y otra vez aquí Ya va a reforz. Ya va a reforz. Alejandro. ¡Ay! ¡Ay. ¡Ay! ¡Ay ¡A vehiclesそろ ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De favor al profesor, es su director de esta escuela, Eduardo Pérez Lara, por favor. Maestro Pérez Lara, le solicitamos si viene por favor a recibir un reconocimiento para la escuela. Maestro de muchos años y abrenos de la educación aquí. Aquí estamos. Maestro Pérez Lara, por favor, por acá le va a hacer entrega al presidente municipal este reconocimiento muy merecido por la participación de los campos. La secundaria y su banda de guerra también participando en este patrón estricto. ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Cállate! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este desfile, este desfile, este.. este magneto desfile, que nos recuerda el hecho histórico que hicieron varios Gaudillos encarecados por Francisco y Madero, la revolución mexicana inició un 20 de noviembre. Un día que se conmemora en todo el país, en todas las ciudades, en todos los estados. Aquí en la barca, estamos a punto de recibir el siguiente contingente. Ya habíamos visto la escuela de boxeo, el club deportivo de fútbol de aquí de La Barca, la escuela de básquetbol, todo esto en el ámbito de lo que es la promoción deportiva. Pero ya vimos también la actuación de la escuela secundaria Velázquez Morán, de la escuela secundaria Arturo Rosenbluth, y acabamos de despedir con este aplauso bonito de todos ustedes a quien agradecemos su presencia, nada menos que la escuela secundaria turno vespertino, licenciado Benito Juárez. ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora sigue el núcleo, el bloque de las escuelas preparatorias. Seguramente habremos ya de esperar aquí el primer contingente que será, seguramente, si no me equivoco, del CEPIS 73, del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicio, número 73 de La Barca, Jalisco. El monumento que viene a ver, el volcano uso yele, y el swampión dans un hospital, de su familiar, despertando mancros, en un avión a su alegría, ¡Gracias! 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 ¡Su banderina!! y de seguida nada o menos que una banda de guerra ¡Suscríbete al canal! 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 Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el aire ya, cantando a mi cosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el aire ya, cantando a mi cosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el aire ya, cantando a mi cosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el aire ya, cantando a mi cosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el aire ya, cantando a mi cosa. En este momento, ellos también pasan por este lugar, aquí donde las autoridades municipales están recibiendo a cada uno de los grupos de los contingentes de los diferentes fronteras educativos de nuestra ciudad que participan en este destino. Y ahora, pues nada menos que el Instituto de la Paz, y vamos a pedir a la maestra Daniela Silceja, directora de este instituto, tenga bien pasar por su reconocimiento que entregará el presidente municipal a esta instituto, el Instituto Jorge de la Paz, que es una preparatoria también, que participa en esta ocasión, en este desfile de la revolución. pedimos nuevamente la presencia de la maestra Daniela Silceja, ella es directora del Instituto de la Paz. El Instituto de la Paz viene ahora con su contingente participando en esta ocasión, con una preparatoria preparatoria que llega con sus alumnos y alumnas ya a esta, pues se puede decir, última actuación en la plaza principal. Siete, septe, 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 septe ¡Gracias! 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 El aplauso para estos jóvenes representando a los atletas de la marca. Música ¡Gracias! 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 Música No podíamos estudiar en el centro de los ciudadanos de los ciudadanos a los pasillos siniestros de San Pablo No es tan importante, no es tan importante, no es tan importante y no es tan importante y no es tan importante Gracias por ver el video 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 ¡Bravos! Muy bien Fuerte el aplauso hoy Muy bien, por esta actuación de estos jóvenes de COVAE, colegio de bachilleros, que así... ¡Que todos vivan COVAE! ¡COVAE! ¡Bravo! ¡Muy bien! Muy bien, ese aplauso por favor para estos jóvenes, para su escuela, su institución. Y ahora vamos a recibir otro contingente más. ¡Gracias! Viene ahora la preparatoria regional de Abarca, otra institución, que depende de la Universidad de Guadalajara, y que aquí está ya, arribando a esta plaza principal. Vamos a pedir al maestro Martín Navarro Pérez, que a nombre del director, venga a recibir un reconocimiento que le hace el presidente municipal, el gobierno municipal de Abarca, por la participación en este desfile del 20 de abril. Una vez más, la presencia del maestro Martín Navarro Pérez. Preparatorio de la Universidad de Guadalajara, preparatorio regional de Abarca, preparatorio regional de Abarca. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya estamos en este momento, continuando con este desfile y el siguiente contingente, pues vamos a esperarlo por aquí, no tarda en absoluto. Sigue siendo... Pues aquí tenemos a los alumnos de la preparatoria y que además están en protección civil, participan en este grupo. Nuestra felicitación para estos jóvenes que además están formando la valla humana para poder apreciar mejor este desfile. ¡Gracias! 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 Con la participación de esta ambulancia, que aquí nos dieron una muestra de lo que están aprendiendo y lo que hay que aprender para poder auxiliar a las personas que se accidentan, que tienen algún percance. ¡Gracias! 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 Yo solo, yo solo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tenemos el aplauso fuente para estos jóvenes que están aprendiendo y que están... ...dándonos una muestra de lo que hay que aprender precisamente en esta área de protección civil, primeros auxilios y aquí pues tenemos la participación de la preparatoria. ¡Gracias! 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 Continuamos con grupos de la preparatoria. Corriente estudiantil de la prepa. Este es otro grupo. Desde luego, todos estos grupos pertenecen a la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando de la preparatoria regional, quien participa con otro contingente y tendremos otra muestra de lo que han preparado para este día. ¡Gracias! ¡Gracias! Por ejemplo... Aquí estamos llevando a la salud, muy bien. ами. y de la luz van a avanzar ¡Avanza con pared! ¡Vamos a la maneta! ¡Y arriba la ronda que va a sonar con pared! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanza con pared! ¡Vamos! 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 una noche luna me amable con el bebé mi reprovoce la narina mi culo que se emporta la vida es risota pasando una nota yo te empujo a una noche luna me amable con el bebé mi reprovoce la narina mi culo que se emporta la vida es risota pasando una nota No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 tenemos esta pequeñita aquí está a mi derecha y trae una chamarrita rosa y un globo y la niña por aquí la tenemos entonces vamos a pedirles de favor a sus papás que pasen por ella un aplauso a los papás un aplauso a los papás un aplauso a ver ahora si ya encontraron a la mamá entonces ya todo está en orden vamos a continuar ahora si recibiendo a los diferentes contingentes a los grupos que están participando en este magno desfile de la revolución y aquí tenemos a otras adelitas, otras revolucionarias que vienen a presentarnos algo vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 a las familias que se han reunido en este lugar para poder contemplar y para poder estar presente en este desfile de la Revolución. Vamos a pedirles a los contingentes que están participando que sigan su ruta. Se acordó que iban a romper filas unas cuadras más adelante para que no se aglomeren, por favor. Entonces les pedimos que sigan avanzando para no aglomerarse en ese lugar, seguir, continuar con su marcha y romper filas en el lugar que ya tienen ustedes enterado. Vamos ahora sí a pasar al siguiente contingente, esperemos pues en este momento haga su presencia. Ya tenemos ahorita, ya no tenemos la presencia de la valla humana que nos estaban apoyando, pero sí pedimos a ustedes jóvenes que están abajo de la banqueta o abajo de lo que es la esplanada de la plaza, de la plaza, por favor, suban para que esta calle quede completamente libre y puedan hacer su actuación los siguientes grupos, por favor. Y ahora viene el Instituto Juventud, el Instituto Juventud en este momento, vamos a pedirle de favor a Rosa María Alejandra González, que es la secretaria del Instituto Juventud, que pase para que reciba de manos de la autoridad municipal su reconocimiento por la actuación de todos estos jóvenes, de sus alumnos que vienen a ser más bello este desfile. Les pedimos pues a la representante de este instituto, pase por favor aquí a este estrado para que reciba su reconocimiento. Estos son los alumnos del Instituto Juventud que ya están frente al pentrete donde se encuentran nuestras autoridades municipales. prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. todo principio tiene un fin y ha llegado el momento. Es hora de bailar, es hora de disfrutar. saying, vamos a seguir. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 para recibir se trata de la Escuela de Zumba Alto Impacto y vamos a pedir a Noemí Álvarez Noemí Álvarez que es representante de esta Escuela de Zumba que pase por favor para recibir su reconocimiento Noemí Álvarez por favor pedimos su presencia seguimos pidiendo la presencia de Noemí Álvarez para que reciba su reconocimiento alto impacto hace acto de presencia y es en este momento que recibimos a este grupo de pobrecidas Aradellí funcionó situación de noemí ¡Gracias! ¡Gracias! Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar, quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. El mariachi loco quiere bailar, quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. El mariachi loco 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 quiere bailar el mariachi loco. ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, pues aplausos, aplausos fuertes para este grupo alto impacto este grupo de danza que nos está regalando su actuación en este instante Pues avanzando, les seguimos pidiendo que por favor esta calle la dejen libre completamente recorran un poquito hacia la banqueta y la explanada de la plaza y dejemos la calle libre porque viene ahora otro grupo nos quedan tres grupos para presentarles en este momento el grupo de Zumba Fitness de la Casa de la Cultura hace su arribo llega en este momento para presentar su actuación y vamos a pedirle antes que nada al Maestro Becker nos haga el favor de acercarse para recibir su reconocimiento Maestro Becker Ahí tenemos el anuncio de la Casa de la Cultura para poder asistir a estas clases el Maestro Becker el Maestro Becker es quien comanda quien dirige esta escuela y vamos a pedirle que pase por su reconocimiento en este momento para iniciar con su actuación el Maestro Becker será esa entrega de su reconocimiento al Maestro Becker por su participación en este desfile y ahora sí vamos a ver lo que he preparado para este día la Casa de la Cultura 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 Es la escuela de la Casa de la Cultura, la escuela de danza, fitness. Mis sensaciones pasan de noche, no recuerdo donde acabe, no sé, no hay manera de que lo controle, me siento vivo y no sé por qué, no sé. La energía está en mi piel, rápido le siento correr, no la puedo detener. No quiero ser, nada me importa, nada me importa, no quiero ser. No quiero ser, nada me importa. Como el agua o como el viento Me detengo y me soporta a volar Ya se que hoy ya no puedo más Estoy en otra realidad No existe, solo quiero brillar ¡Vacete! 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 Todo lo que me refiero da ¡Vacete! ¡Vacete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Retírense un poquito, requírense por favor, suban a la banqueta. Puede ser peligroso para los niños, los papás, las mamás. Ayúdenos a retirar a los niños a una distancia prudente. Más que nada es para eso, para evitar un accidente, un golpe, ya que estas pruebas requieren de fuerza y pueden ocasionar un accidente. Y seguimos viendo la actuación de estos jóvenes, que también con estos saltos, pues tienen que practicar para no exponer el físico. A ver jóvenes, por favor aquí, muchachos, ustedes que están aquí de espaldas, Juan Pablo, retírense por favor de ahí de esas, porque les pueden dar un golpe. Háblenle a tus compañeros, ¿sí? A tus compañeros, por favor. Háblense más. A esta orilla, por favor. Háblenle a tus compañeros, por favor. Las pruebas que requieren de técnica, que requieren de destreza y sobre todo de preparación. No lo hagan ustedes en su casa. Si ustedes quieren aprender, los niños sobre todo, inscríbanse en estas escuelas, en donde les van a dar todas las indicaciones para que puedan ser también buenos deportistas. Seguimos viendo la actuación de esta demostración que nos hace Barrios, Dragons, Artes Marciales Mixtas. Por favor, retírense, niños. Les estamos pidiendo que se retiren de ahí. Mucho cuidado, eh, porque este... Cuidado, háganse a su lado, por favor. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! Retírense por favor ahí de la banqueta, les voy a dar un golpe por favor niños. La presupa aquí del maestro. ¡Suscríbete! 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 A punto de culminar casi ya esta exposición de este grupo de artes marciales y mixtas ya... Por favor, repírense, niños. Súbanse a la banqueta. Súbanse a la banqueta. Súbanse a la banqueta. Para que dejen libres. Nos quedan solamente dos grupos que van a presentarse. Vamos a despejar esta área, por favor. Ya no son muchachos de la prepa, la barrera que teníamos, la valla. Pero les pedimos, por favor, súbanse a la banqueta, por favor. Evitemos accidentes. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a recibir a la Escuela de Ballet Privado, Daniel Lara. Por cierto, queremos pedirle por ahí a Daniel que pase primeramente a recibir su reconocimiento. ¡Gracias! 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 ensifisi Por cámara normal, ya por ahí me van ammek. ya. graphic Hace mucho, mucho tiempo surgió una bellísima tradición, la cual necesitaba de celebrar una hermosa fiesta toda bella de Amán, que llegaba a la edad de 15 años. Es tiempo para llamar, tiempo de mar, es tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar, sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame un tiempo de mar, es un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Pero como toda esta vida se debe evolucionar, eso, eso fue lo que hicimos. ¡Guau! Pero oye, ¿y el rey de sorpresa? No te preocupes, de eso nosotros nos encargamos. ¡Suscríbete al canal! Pero todos verán eso, ¿y ustedes acaso verán K-Pop? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 eres mi forma de vestir Porque eres no tan Como el mundo vivo No, 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 eres mi forma de pensar Porque eres no acreditar Que SHIP POP No, 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 no No, 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 licenciatura Sin perdida ez de verdad puto ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos nuevamente! ¡Para la escuela de Daniel Ara! ¡La quinceañera! ¡Una foto con la quinceañera! ¡Aplausos nuevamente! ¡Aplausos nuevamente! Vamos a dar paso para el siguiente grupo que es el último grupo que va a presentarse. ¡Aplausos nuevamente! ¡Aplausos nuevamente! ¡Aplausos nuevamente! ¡Aplausos nuevamente! Bueno, tenemos también de la misma escuela de Luis este grupo de jovencitas. ¡Aplausos nuevamente! ¡Este es Dani! ¡Aplausos nuevamente! ¡Señor metros lugar y lo Jerry! ¡Señor! ¡Aplausos nuevamente! ¡Plusos nuevamente! ¡Ah! ¡Ay gran tiempo! ¡Aplausos nuevamente! ¡Novamente! ¡Aplausos nuevamente! ¡Cu依 glaube! ¡Novamente! ¡Con rum en un lugar! Hora 1.49 de la tarde para... Ternix é só um mundo, ternix é só um tempo, ternix é só um tempo, ternix é só um tempo. Ternix é só um tempo. Ternix é só um tempo, ternix é só um tempo. Mueve todo eso que para eso se hizo Tengo buenas figuras Del calor en Cristo, pero te aparatura Mueve, mueve, mueve la chintura Albrón y te lo vamos a hacer para más duras Tiene que ser escurrida Soy que te mueve, mueve, mueve la chintura Lo voy a dar la altura Conmigo, el autor y como tú ya está en duda Voy a volver hasta la cordura Porque no me voy a llevar a eso se hizo Mueve, 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 mueve Que para eso se hizo Que para eso se hizo Maldito, me rompiste el corazón Maldito, me rompiste el corazón Y me rompiste triste, solo me puse Más buena, más chintura Más buena, más chintura Más buena, más chintura Más chintura Más hartito, me rompiste el corazón Maldito, me rompiste el corazón Más buena, más chintura Más chintura Maldito, me rompiste el corazón Maldito, me rompiste el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos fuertes! Ya estamos llegando a la final, al final de este desfile, porque viene ahora el siguiente grupo que es Black Boys de Chuy y Zarraraz. Vamos a pedirles, por favor, que le den paso a este contingente para cerrar este desfile. Black Boys es el grupo con el que cerramos esta pieza de la revolución. La conmemoración de la revolución mexicana en 1960...